Bienvenido a Pura Chercha Podcast. This is our... Ay, yo estoy hablando en inglés como que estoy... Spanglish. Oh, Spanglish, whatever. Cheers por nuestro nuevo proyecto. Salud, salud. Salud, donde aquí vamos a hablar pila de mierda. Mierda, Pura Chercha. No. Pura Chercha. No, habla un chin de todo, right? Para entretener a la persona, para nuestras amistades, nuestra familia, que lo están pidiendo mucho. Vamos a hacer un podcast divertido, para que ustedes libere estrés. Esto va a ser funny. Exactamente. Salud. Salud. So, para que nos conozcan un poco, cómo nos conocimos y todo eso. Cómo tú me conociste, baby. Yo fui para allá, dije, de vacaciones para Bonau City, Santo Domingo. Y él me dijo, wey, papá, manga mi visa. Y ahí me... Tú sabes. No, mentira, mentira, mentira. Yo iba a tomar café, donde unos vecinos, que somos como familia. Ahí la vi. Nos vimos, nos mirábamos, pero no pasó nada. Yo me quedé dos minutos medio nervioso. Agarré y me fui, porque había más personas. Y me fui después... Ay, pero tú estás hablando muy fino. Un hombre, cuando yo lo conocí, era metiéndola ahí más que el diatre, que yo metíla ahí por él. Yo meto la ahí todavía. Ay, porque tú estás después y todas las vainas. Yo soy chivaeño. Por eso, pues métela ahí, porque tú te dedicas... No, porque no siempre que me sale. Ok. Sí, cuando me descuido, se me sale. ¡Wow! Katie, pero... No, pero sinceramente, baby. Esto es pura checha poca. Esto es para curarnos, para que se rían y disfruten. ¿Oyeron? Pues sí, con la I seguimos o seguimos... No, como tú quieras. Yo que me sorprendí. Yo también soy fino, yo fui a la escuela. ¡Wow! Yo soy universitario también. ¡Uh! Claro que sí. Qué divertido. Gracias. Pues sí, nada, la conocí ahí. Nada, y pasó eso. Seguimos después. Yo volví otro día. Y estábamos en checha ahí, hablando en el pato, en la casa de los vecinos que le dije, que somos familia. Ahí estábamos noche echando en coro. Y nada, ella... Yo te vi y yo dije que ese iba a ser mío. Yo le dije a una prima mía, ese me gusta, iba a ser mi marido. Y así mi mito fue. ¿Por qué? Ella me enamoró, la verdad. Ella fue la que me enamoró. Yo en ese tiempo no estaba en nada, ni en nadie. ¡Ay, chumamá! Ella me enamoró. ¡Ay, ay! Y a la semana me está diciendo, I love you, baby. Yo no me diga, I love you. Es que mi corazón es grande y está para todo. ¡Ay! Yo estoy así y yo me enamoro así, a lo lindo. ¡Oh, así también! ¿Todavía te enamoras así? No, me enamoraron. Sí, de Amaya. ¡Ah! ¿Tus hijos es otra cosa? Sí, mi amor, pero ya. Es así. Ok. Sí. Anyway, a la semana le estaba diciendo, I love you, qué sé yo qué. Yo dije, no me digas así porque tú acabaste de conocerme a mí. Y nada, después de ahí, tenemos de 17 años juntos, de casados y conociéndonos 18. Vamos para 18. Somos hermanitos, casi. Sí, hermanitos. Sí, tenemos cuatro hijos. Yes. Y nada. ¿Somos dominicanos? No, si tú no te has dado cuenta. Si no te has dado cuenta es que somos dominicanos. Somos dominicanos. Dominicanos, 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 dominicanos. Dominicanos, dominicanos. Y nada, aquí decidimos hacer esto para entretenernos. Y también nosotros siempre hemos hablado, cuando estamos hablando y nos curamos y nosotros nos nos reímos y todo eso, decimos, ¿por qué no hacemos pacas? Sí, la familia también lo pide. Pero ustedes un podcast quedarían bien. Porque son una cura. Son muchachosos, son muy curones. Hagan un podcast para nosotros entretenernos y curarnos también. Y por eso, porque la gente lo pedía, la familia lo pedía, las amistades lo pedían. Aquí estamos, para llevarle alegría y entretenimiento a todos ustedes, nuestro público querido. Ay, Dios mío. Y yo no lo conozco hoy. Un hombre, mi amor, yo traje a mi marido de allá para acá. Lo traje para acá, ya tú sabes. Yo nací aquí. Ay, chumamá. ¿Tú naciste aquí? Mentira, mentira. Yo vine de... ¿Por qué tiene ese pasaporte azul, mi amor? Yo vine de Santo Domingo. Ella me trajo. La gente pensaba que él se iba a ir. Porque muchas parejas pasan eso. Yo conozco pilas de amigos míos. Sí. No entremos en esos detalles. Sí, porque... Pero hay muchas... Sí, pasa a veces que... Va a haber mucha gente lastimada. No entremos en eso de... Cambia el tema. Seguimos. Seguimos. No, no es verdad, pero la familia, mucha familia mía pensaba que se iba ahí, de que llegaba aquí. Y, sin embargo, ahora, después le demostró a todo el mundo que él era un hombre de verdad. Se puso a trabajar y todo eso. Y aquí estamos todavía juntos, guayando yuca. Sudando pilas para cuidar a la familia. Toda la semana traerle algo diferente. Vamos a hacer juegos de diferentes preguntas, ¿verdad? Que vamos a hacer, like, games. Quizás vamos a traer otras parejas más también. Sí, va a haber noches de parejas. Yes. Noches de parejas. Y después vamos a estar tomando una copa de vinito en el trabajo. Entonces, chelcha, estamos chilling en nuestra casa, en la sala de nosotros. Chilling aquí. Estamos aquí para ustedes, para hacerles reír. Que gocen, disfruten. Y ya ustedes saben qué es lo que... Dominicano, dominicano, dominicano. Ay, Dios. ¿Qué? ¿Tú no te gustas una chelcha? Sí, pero Dominicano, dominicano, dominicano. Hoy fue que lo escuché y me encantó. ¿Y tú no lo habías escuchado? Esa canción. Así como privy y cosas así, pero no dije que le puse atención. Ahora fue que me gustó. Ok. Qué bien, qué divertido. Sí. Ok. Después le traemos con más temas de vida real. Y muchas gracias por los que se han suscrito ya, pero sigue dándole like, subscribe, que le vamos a traer más. Vamos a tener juegos para hacerlo aquí entre nosotros. Va a ser mi foca ahora. Yo no dije eso ya. Sí. ¿Tú dijiste algo? Sí. Yo no escuché. Tú haces mi foquita porque tú sufres de eso. Yo digo una cosa y lo repito y lo repito y lo repito. No, eso no se llama foca. Tú eres uno de yo. Se llama tu eco. Ok, tú eres mi eco. Sí. Ve, yo soy el intelectual aquí. Sí. ¿Me salió de ahí? Ay, hombre. Señores, thank you. Nos vemos en la próxima chelcha de la semana. Ya lo saben. Thank you.